este es casi que el regreso de la serie de windows en casa al fondo pueden ver que tenemos el logo de windows 10 voy a dar la explicación no sé no se suscriban por favor ok resulta hoy es día miércoles resulta que el día lunes en horas de la tarde por casualidad estábamos con mi hija fuera del de en el parque del conjunto y una señora estaba llevaba una pantalla a votar al chute de la basura se me hizo bastante extraño yo vi que parecía una pantalla de lejos entonces me le acerqué y le dije que si no las que si le va a votar que si me la regalaba ella dijo que sí que simplemente le habían pedido que la votara que ya no servía entonces eso es lo que están viendo aquí al fondo no era una pantalla por cuando la vi en la parte de atrás tenía los logos de windows 8 es decir que era un computador de hecho es un computador todo en uno marca lenovo eso fue el día lunes con mi hija ese mismo día nos fuimos a conseguir un cargador un adaptador de corriente nos costó unos 15 dólares más o menos haciendo el cambio y venir vinimos esa noche el lunes y lo prendimos por supuesto estaba windows 8 completamente bloqueado 10 minutos media hora nunca arrancaba todo el tiempo el logo de windows entonces el día lunes en la noche le instale windows 10 una primera versión de windows 10 tiene internet tiene wifi tiene parlantes va bien que sirve o no te sirve de compu y arrancó inicialmente funcionó el lunes luego ayer martes cuando lo aprendí ese windows ya daba demasiados problemas empezaba a fallar decía que tenía que repararse que no se podía reparar otra vez esperábamos si si había alguna aplicación se cerraba o se bloqueaba por completo entonces todo eso si todos esos síntomas podrían ser que fuera o memoria ram o disco duro en fin para cortar la historia encontré que el problema podrías el por los problemas es el disco duro revisé memoria ram y está bien pero el disco duro si estaba fallando entonces tenía un disco duro si lo alcanzan a ver un disco duro mecánico mecánico de los de computador de los grandes es no sé si es de tres y media o tres no sé de los grandes mecánico esto dice que es más marca ya no sé qué marca es el caso es que le cambié el disco duro le puse un disco duro de estado sólido vamos a ver aquí damos clic aquí en en este equipo le damos propiedades aquí tenemos acerca del dispositivo tiene un procesador amd a 4 62 10 apu con amd dice que tiene una radio r3 graphics de 1.8 giga hertz y tiene en ese momento 8 gigas de memoria ram ddr3 el computador venía con una memoria ram de 4 gigas y tenía otro slot adicional y le puse otro slot de 4 gigas y aquí le instale una versión de windows 10 home edition o home single la idea es dejarle este computador a mi hija y por aquí debe estar el disco local en propiedades tenemos un disco de estado sólido aquí dice 111 gigas no se alcanza a ver en lo absoluto pero ahí dice 111 gigas en fin deben creerme que dice 111 gigas o 120 gigas entonces inicialmente había pensado en este computador porque le funciona prácticamente todo parlantes wifi tiene hasta una cámara una webcam aquí funcionando la resolución de pantalla es excelente 1400 o 1600 por 900 excelente imagen windows and está funcionando bien la idea como tal era hacer en este en este computador los la serie de instalación de windows junto a linux mint podría ser aunque como ya prácticamente nos encontramos este computador con mi hija así que es el computador que va a quedar para ella así que no creo que me lo preste creo que va a ser complicado bueno algo si grave es que tuvimos que sacrificar uno de los soldados del de este canal el poderosísimo compact cq 45 tuvimos que hacerle una pequeña lobotomía le quitamos el disco duro le quitamos el disco duro memoria ram disco duro y memoria ram del disco del compact cq 45 es ahora el disco y la parte de la memoria ram del nuevo computador lenovo también había pensado en porque este computador el nuevo computador tiene un slot de dvd se le podría instalar aquí un disco adicional con uno de estos aunque veo que este que está aquí es demasiado grueso y de oco debería conseguir otro adicional en fin ese es o fortuna mi fortuna de esta semana nos conseguimos un nuevo computador tal vez si me lo presta mi hija podríamos hacer una seguir la serie de windows junto a linux mint es posible tal vez si tal vez no en fin ahí quedamos pero lo veo funcionando perfecto aquí está five box youtube lo que incluso aquí ya estuve viendo y funciona vamos a dejarlo si esto a tamaño alto aquí tenemos una película de blender movie aunque lo mejor creería que sería instalarle linux mint tal vez es decir dejarlo dual boot windows junto a linux mint total este windows en cualquier momento empieza a ponerse más lento porque este computador tiene o está adecuado para windows 8 windows 10 trabajará a tropezones y ahí está próximamente si me lo prestan haríamos el dual boot windows junto a linux mint saludos un saludo un saludo ac태 2 2 los